Hola a todos, soy la doctora Tatiana Bahamondes y a continuación hablaremos de generalidades en quimioterapia en oncología ginecológica. Partir señalando que ha habido una disminución de la mortalidad por cáncer secundario al uso de quimioterapia, lo que lo pone como una herramienta crucial en el manejo de las pacientes oncológicas. La quimioterapia corresponde a la administración de diversos fármacos cuyo objetivo principal es destruir células tumorales con el fin de lograr desaparición, reducción o detención de la enfermedad. En general, existen distintas modalidades de quimioterapia. La de inducción corresponde a la quimioterapia primaria o aquella que se realiza antes de un manejo quirúrgico en aquellas pacientes que no están en condiciones de una cirugía. La quimioterapia adyuvante corresponde a aquella quimioterapia que se realiza posterior a un procedimiento o citorreducción quirúrgica con el fin de reducir las recurrencias o la prohibición de enfermedad. La terapia de consolidación corresponde a aquella terapia que una vez realizada la citorreducción óptima que vamos a administrar al paciente con el fin de que disminuyamos las recurrencias y tengamos una sobrevida de libre enfermedad mayor. La terapia adyuvante corresponde a aquella quimioterapia que se administra previo a un procedimiento quirúrgico en aquellas pacientes en que buscamos reducción del tamaño tumoral para una citorreducción óptima posterior y la terapia paliativa o de salvamiento en aquellas pacientes en que buscamos con la quimioterapia reducir el tamaño tumoral con el objetivo de reducir síntomas asociados y mejorar la calidad de vida de las pacientes. Aquí tenés presente que los fármacos quimioterapéuticos entre sí tienen distintas eficacias y tienen distintos perfiles de toxicidad que hay que conocer. Respecto al ciclo celular, es importante conocerlo porque es aquí donde actúan los fármacos quimioterapéuticos y consta de cinco fases. Una primera fase de crecimiento celular o G1 en que se prepara la célula para la replicación de ADN, en que se producen fenómenos de síntesis, entre otros. En esta etapa la célula puede entrar en inactividad celular o G0, pudiendo mantenerse ahí por largo tiempo en reposo o pudiendo continuar en las distintas etapas del ciclo celular. En este paso de G1, a la siguiente etapa hay un punto de control. La siguiente etapa es la etapa S de síntesis o replicación de ADN. Otro punto de control y la última etapa, o sea, la siguiente etapa sería la G2, en que hay un mayor crecimiento celular y preparación para la mitosis y en esta etapa habría doble cantidad de ADN. Y la siguiente es la mitosis, en que finalmente se produce la división de los cromosomas. Es importante tener presente de esto también tres conceptos, que son el tiempo de generación celular, que corresponde al tiempo necesario para completar las cinco fases del ciclo celular, el tiempo de duplicación, que es el tiempo que tarda un tumor en duplicar su tamaño, y la fracción de crecimiento, que son la cantidad de células que se encuentran en proceso de duplicación. Tener presente también que el crecimiento de las células tumorales o cancerígenas tiene el mismo patrón de división y crecimiento que las células normales. En general, las diferencias van a estar en otros aspectos. En general, las células tumorales se van a caracterizar por tener una pérdida de regulación del ciclo celular. Como vemos, los puntos de control en el gráfico, en este caso, van a estar alterados. Y esto subyacen una mayor cantidad de células en fase activa, van a tener una mayor rapidez de replicación y paso por el ciclo celular, y también se caracterizan por tener una postosis disfuncional. Estas características le otorgan a las células tumorales una mayor sensibilidad a la quimioterapia. Otro aspecto importante es que tienen un patrón de crecimiento de tipo Gumpers, que es el que se muestra en el gráfico, que es de carácter exponencial. Y esto está dado porque una vez que el tumor alcanza cierto tamaño, se produce una disminución de la irrigación limitada por el tamaño y una mayor presión inserticial que enlentece el crecimiento posterior, o produciéndose un plató como se muestra en el gráfico. Entonces, los quimioterapéuticos actuarían de esta forma y además actúan sobre una fracción constante de células. Por ende, actúan a dosis constante y por lo mismo, para que puedan tener efectos sobre el crecimiento tumoral y en la reducción de los ciclos, deben ser ciclos intermitentes. Aquí es importante señalar también que las células tumorales, una vez que son afectadas por una reducción quirúrgica, cuando tenemos estas células tumorales en menor cantidad, se ven estado obligadas a entrar más rápido en fases activas del ciclo celular, la que las vuelve también más sensibles a la quimioterapia y esta es otra característica que nos da ventaja en el tratamiento quimioterapéutico. Respecto a la acción de los quimioterapéuticos, como vemos, van a actuar en distintas fases del ciclo celular, dependiendo del grupo al que pertenezcan, destacando que los antimetabolitos actúan en la fase de síntesis, los taxanos actúan en la fase de mitosis y los antibióticos tumorales en la fase G1. También destacar que hay un grupo que se llama quimioterapéuticos inespecíficos, porque no tienen un sitio específico de actuación a nivel del ciclo celular, dentro de los que encontramos los alquilantes y los platinos. En general, lo que se recomienda respecto a los quimioterapéuticos es el uso de terapia combinada, porque se ha demostrado que el uso de fármacos de manera aislada no ha tenido buenas tasas de respuesta tumoral, mientras que el uso combinado tiene la desventaja de que aumenta la toxicidad de los quimioterapéuticos. Por eso es importante a la hora de elegir la terapia combinada conocer la eficacia como agente aislado de cada uno de los agentes a seleccionar su mecanismo de acción y que éste idealmente sea sinérgico o al menos aditivo y evaluar que la superposición de efectos secundarios no supere los beneficios de la quimioterapia. En general, la gran ventaja de la terapia combinada es que se asocia una reducción de la resistencia farmacológica de manera significativa. Otro aspecto a señalar es que la quimioterapia se puede utilizar en modalidades múltiples asociado a radioterapia concurrente, como en el caso del cálcer cérvico uterino, o en relación a la cirugía, puede ser posterior a la cirugía o previa a la cirugía. Respecto a los fármacos quimioterapéuticos, los vamos a agrupar en distintos grupos. Tenemos los antimetabolitos, que son análogos estructurales y químicos de sustancias naturales de vías metabólicas que conducen a la síntese de impurinas y pirimidinas. Estos fármacos son específicos de la fase 1, de la fase S, perdón, en esta fase actual, y destacamos aquí el metotrexato y el 5-fluorolacil. Los alcaloides vegetales van a hacer trastornos de ensamble, desensamble y estabilización normal de los microtúbulos intracelulares, deteniendo hacia la división celular durante la mitosis. Actúan en esta fase y dentro de estos destacamos los taxanos. Los alquilantes, por su parte, son grupos de alquilos con carga positiva que se unen al ADN para inducir rotura o formación de enlaces cruzados de ADN, destacando la ciclofosfamida y la isofosfamida. Son inespecíficos respecto al ciclo celular, mientras que los antibióticos tumorales actúan en múltiples fases y se caracterizan por intercalar hebras de ADN. Aquí tenemos la dactinomicina, la bleomicina y la doxurubicina. Otros grupos corresponden a los tratamientos biológicos. Estos son los antiangiogénicos que van a interferir en la unión al factor de crecimiento endotelial vascular y también otros como los inhibidores de la topoisomerasi y la ribosa polimerasi. Estos van a actuar en la fase de G1. Los hormonales como el tamoxifeno actúan en G1 y como dijimos, había unos que no pertenecían a ningún grupo en particular, destacando los platinos, que también se caracterizan por no tener un sitio específico de acción en el ciclo celular. Respecto a efectos farmacológicos a considerar, es importante saber la dosificación de los fármacos quimioterapéuticos tiene un estrecho margen de seguridad respecto a su toxicidad. Por ende, el cálculo de dosis se lleva a cabo en base a la superficie corporal total. Esto porque es la que tiene menor variabilidad y menos afectación por la adiposidad de los pacientes y por las variaciones de peso. En general, además, hay fármacos que por su hepatoxicidad y nefrotoxicidad deben ajustarse de acuerdo a la función hepática o renal normal o alterada de los pacientes. Por eso es importante también tenerlas en consideración. Respecto a la intensidad de la dosis, corresponde a la cantidad del fármaco administrado en cierto tiempo. Esto es importante en tumores con respuesta marcada y esto nos señala cuántos ciclos debemos darle a los pacientes. Respecto a la vía de administración, existen dos vías, la sistémica y la regional. La sistémica puede ser por vía oral, endovenosa, subcutáneo intramuscular y la regional, directo a la caballada en que se sitúa el tumor. Destacando aquí el cáncer de ovario, en que se ha utilizado y se ha estudiado, principalmente la administración intraperitoneal, que es donde se encuentra el tumor, teniendo la ventaja de actuar directamente sobre las células tumorales y la desventaja de haberse afectado por fibrosis y adherencias que presentan las pacientes a nivel peritoneal que disminuirían su eficacia. Respecto a la excreción, la excreción va a depender de la actividad del fármaco y también es importante aquí considerar su nefrotoxicidad. En general, del metabolismo, hay que tener ojo con los fármacos que se metabolizan por vía hepática porque pueden generar interacciones con otros fármacos que utilizan las pacientes. Un ejemplo notable es el metotrexato, que es hepatotóxico, que tiene metabolismo hepático y que en caso de pacientes que utilicen fármacos de metabolismo hepático como anticoagulante, podría afectarse su efecto anticoagulante. Respecto a la evaluación de la paciente, antes de iniciar cualquier quimioterapia, se deben plantear a los pacientes y explicar el objetivo que va a tener su quimioterapia y señalar si este va a ser curativo, de control o paliativo. También es importante saber de la paciente por qué va a influir en su respuesta a la quimioterapia, su edad, su estado funcional o performance status, si presenta comorbilidades, si ha tenido tratamientos oncológicos previos y sus condiciones psicosociales. Del tumor se hace un requisito mínimo, dos aspectos, que son tener un diagnóstico histológico establecido antes de iniciar la quimioterapia y tener un diagnóstico de extensión de la enfermedad también histológico. En este caso a veces se hace más complejo porque los diagnósticos de extensión se pueden llevar a cabo por imágenes o por examen físico, pero se señalan estos como requisitos mínimos. Hay que tener en consideración también antes saber la probabilidad de respuesta y idealmente tener datos de biología molecular del tumor y marcadores tumorales. Debemos tener una adecuada anamnesia y examen físico inicial y dentro de los laboratorios iniciales, considerando los efectos adversos de estos fármacos, contar con hemograma, función renal y función hepática. Ecocardiogramas o evaluación cardiológica se va a ver dependiendo de si la paciente presenta comorbilidades cardiovasculares y si va a utilizar fármacos cardiotóxicos dentro de su tratamiento quimioterapéutico. Y el seguimiento posterior va a ser entre cada ciclo saber los efectos adversos que presentó, el peso, el performance status y repetir estos laboratorios que señalamos anteriormente. Respecto a los efectos adversos, se van a ver principalmente por daño a las células normales que se van a dividir rápidamente y que por ende también van a estar afectados por el efecto de los quimioterapéuticos. Hay que tener en consideración que los quimioterapéuticos son mutagénicos, teratogénicos y cancerígenos. A nivel de médula ósea, este va a ser el sitio más común de efectos adversos y se caracterizará principalmente por la neutropenia. Es poco frecuente en cánceres ginecológicos, pero demarca el pronóstico de la paciente ya que demarca el riesgo de infección y la anemia y la trombocitopenia van a desmarcar el riesgo de hemorragia. Respecto al tracto gastrointestinal, destacan aquí la náusea y los vómitos que van a ser los efectos adversos que más van a molestar o afectar la calidad de vida de los pacientes con quimioterapia. Puede ser de inicio agudo, durante la administración de la quimioterapia o manera retardada. En general también pueden presentar bajas de peso, secundaria baja del apetito, alteraciones en el gusto y diarrea o constipación. En el ámbito reproductivo, pueden presentar difusión sexual, que es de carácter multifactorial, insuficiencia ovárica. La insuficiencia ovárica ocurre principalmente en pacientes mayores de 30 años en que va a haber una menor reserva ovárica cuando iniciamos la quimioterapia, por eso van a ser ovarios más proclives a la toxicidad. Y la teratogenia, recordar que la quimioterapia está contraindicada en el primer trimestre del embarazo. Respecto a la afectación de los folículos pilosos, principalmente destaca la alopecia, aunque también pueden caerse cejas y pestañas. Ocurre 2 a 3 semanas posterior al inicio de quimioterapia. Se asocia a taxanos que producen la alopecia completa y rápida y en general también hay alteraciones en el rebrote como cambios en el color del pelo y más fragilidad. Dentro de los efectos adversos, destacar que tenemos 3 agentes para manejar los náuxilios vómitos que van a ser los antagonistas de la serotonina, los corticosteroides, de los receptores de serotonina, perdón, los corticosteroides y los antagonistas de la neuroquinina 1. En general, el manejo recomendado de profilaxia va a depender del riesgo hemético de cada fármaco que está bien definido como se muestra en esta tabla. Otro efecto adverso importante es la hipersensibilidad, que en general es leve y aparece durante la infusión y cuyo manejo básico es detener la infusión y reiniciar de manera más lenta. Como vemos en los cuadros a colores, el más frecuente corresponde a racha, enrojecimiento urticaria, inés y fiebre, pudiendo llegar a la anafilaxia y la muerte en casos de fármacos que estén más asociados. Lo más vinculado a hipersensibilidad son los taxanos y platinos que se utilizan con mucha frecuencia en ginecología. Se destacan porque los taxanos aparecen frecuentemente en los ciclos de quimioterapia, aparecen también minutos pos inicio de la quimioterapia, tienen una severidad moderada y resuelven rápidamente tras la descontinuación de la quimioterapia, siendo muy efectiva la premedicación, mientras que los platinos ocurren más tardíamente en los ciclos, ocurren dentro de minutos pos inicio de quimioterapia, hasta 48 horas posterior, pueden ser graves, demoran horas en resolverse trates continuos en la quimioterapia y la premedicación no es tan efectiva. Es importante tenerlos presentes porque estos fármacos son de gran utilidad en ginecología, se utilizan con mucha frecuencia y por ende los pacientes pueden presentar estas reacciones. Otro aspecto importante es la atravasación del agente terapéutico al tejido subcutáneo en el caso de las funciones endovenosas. Destacar aquí los quimioterapéuticos que son vesicantes, que se caracterizan por producir úlceras hasta necrosis tisular en los tejidos. Destacar aquí el plaquitaxel y en general, es importante en el manejo saber identificar la necrosis tisular, la extravasación principalmente y después los efectos principalmente el de la necrosis tisular. El manejo va a ser detener el goteo, elevar el riesgo afectado y aplicar compresas crías. En el caso de necrosis tisular, es importante consultar con cirujano plástico. Otro efecto adverso importante es la neuropatía periférica que aparece en el 30-40% de los pacientes y su gran relevancia es que limita la dosificación de los fármacos pudiendo afectar el manejo, principalmente sea con platino y taxano. Nuevamente, los fármacos que más usamos en ginec tienen síntomas parcialmente reversibles y un daño neuronal puede ser permanente. Por eso, lo más importante en la neuropatía periférica es su diagnóstico precoz. Va a depender del fármaco que utilicemos, de la dosis acumulada y la intensidad de la dosis administrada y de los agentes neurotóxicos que se usen concomitantemente. Aquí vemos en este estudio que se realizó en Taiwán en que se evaluaron los efectos adversos que presentaron pacientes con quimioterapia en cáncer ginecológico, destacando que el más frecuente fueron las neuropatías periféricas, secundario a esto de la pérdida de cabello y en tercer lugar la fatiga, como se ven en color rojo, rosado y azul respectivamente. Y que la alopecia se acentúa a partir del segundo ciclo de quimioterapia. Respecto a la respuesta tumoral, hay que tener presente que la respuesta tumoral debe estar balanceada con la toxicidad de los quimioterapéuticos y que existen cuatro conceptos al respecto. La respuesta completa corresponde a que el momento en que desaparecen todas las lesiones dianas medibles. La respuesta parcial corresponde a aquel en que la suma de los diámetros de las lesiones dianas disminuye más del 30%. La progresiva es cuando las lesiones dianas aumentan mayor a un 20% o aparece una o más lesiones nuevas. Y la enfermedad estable es aquella en que no se reduce lo suficiente como para calificarla como respuesta parcial ni crece lo suficiente para calificarla como enfermedad progresiva. Hay que destacar que en la respuesta completa también tenemos a esas pacientes que seguimos con marcadores tumorales en que los marcadores tumorales se normalizan también se considera respuesta completa. Respecto a la resistencia farmacológica es importante conocerla que contribuye a más del 90% de las muertes por cáncer. Se puede clasificar de dos formas como resistencia intrínseca y adquirida. La intrínseca corresponde a la falta de respuesta al fármaco en exposición inicial mientras que la adquirida la falta de respuesta al fármaco cuando antes había sido sensible. Hay que destacar que el principal mecanismo de esta resistencia farmacológica corresponde a la glicoproteína P que es una glicoproteína transmembrana que hace un efecto de E-flujo que cuando se encuentra presente en la transmembrana y la droga ingresa a la célula como se muestra en la imagen está inmediatamente en la sacada de la célula evitando que se acumule la dosis del quimioterapéutico y actúe en la célula. Esto se ha asociado también a resistencia pleiotrópica que corresponde a la resistencia a múltiples fármacos y que se media principalmente por este mecanismo. esta resistencia se da principalmente en resistencias adquiridas. Respecto a la quimioterapia en distintos cánceres destacar el cáncer de endometrio de cervicuterino y de ovario respecto al cáncer de endometrio se mantiene en debate su utilización pero estaría indicado en pacientes con riesgo alto que serían principalmente con grado de diferenciación avanzado cuando hay invasión linfovascular o en etapas avanzadas. Aquí se muestran dos estudios el PORTEC 3 que demostró que en estadio 3 la quimioterapia mejoró la sobrevida libre de enfermedad a lo asociado a la radioterapia externa y en el GOV 258 en pacientes en etapas avanzadas cuando se comparó la quimioterapia sola versus quimioterapia más radioterapia no hubo diferencia en la sobrevida global pero sí disminuyó la recurrencia vaginal pélvica y lumbó respecto a la quimioterapia en cáncer cervicuterino hay que tener presente que está establecido que el ciclatino semanal y el uso de radioterapia pélvica concomitante es el gol estándar de manejo para el manejo de cáncer cervicuterino localmente avanzado y en cáncer cervicuterino recurrente en metastásicos se recomienda la administración adicional de becas y sumav como con carboplatino y patlitaxel ya que mejoraría las tasas de respuesta respecto al cáncer de ovario ya habíamos señalado antes sus efectos a nivel adyuvante y cuándo estarían indicados pero hay que hablar también de la enfermedad recurrente en la enfermedad recurrente es importante conocer un término que se llama intervalo libre de platino que hace referencia al tiempo desde que la paciente había recibido previamente una quimioterapia con platino siendo sensibles aquellos que recibieron hace más de 12 meses platino y resistente aquellos que lo recibieron hace menos de 6 meses y vemos como las tasas de respuesta disminuyen considerablemente de un tiempo al otro respecto a la quimioterapia y embarazo hay que tener presente como ya dijimos que la quimioterapia está contraindicada en primer trimestre del embarazo en general la quimioterapia atraviesa la barrera placentaria entre las primeras y cuatro semanas de embarazo se produce la ley de todo o nada o el embarazo en el embarazo se produce un aborto o culmino en un embarazo normal entre la quinta y décima semana es el momento crucial del organogénesis por lo tanto se asociaría anomalías estructurales importantes y aquí estaría contraindicada a partir de las 11 semanas en adelante sería seguro el uso de quimioterapia cuando ya no hay organogénesis si bien se puede producir daño funcional de los órganos en general en el segundo trimestre se ha informado 3 a 5% de malformaciones en pacientes usuarios de quimioterapia esto similar a la población en general y hay que determinar que igual hay mayor riesgo de prematuridad y bajo peso al nacer asociado a la quimioterapia respecto al parto es importante tener presente que la quimioterapia debe estar alejada 2 a 3 semanas de la última sesión por el riesgo de mielosupresión y este riesgo de mielosupresión nos importa porque nos aumentaría el riesgo de infección postparto y de hemorragias postparto respecto a la lastancia se ha vuelto un desafío no se ha definido si el uso de la quimioterapia estaría indicado o contraindicado pero si se sabe que hay paso de mínimas concentraciones a través de la leche al recién nacido como conclusiones hay que tener presente que la quimioterapia es una parte fundamental de la terapia oncológica en ginecología actúa en fases activas del ciclo celular por lo tanto actúa en células de crecimiento rápido en general por lo mismo tiene efectos adversos a nivel de células que son de crecimiento rápido como sería la médula ósea tracto gastrointestinal en los folículos pilosos y en el sistema sexual y reproductivo tiene también efectos acumulativos tanto de respuesta como de toxicidad y en general se puede utilizar en combinación con otras terapias de adjuvantes como la radioterapia es importante hacer siempre un balance correcto entre la respuesta tumoral y la toxicidad de los fármacos logrando el equilibrio más idóneo para la paciente sobre todo en aquellas pacientes que están recibiendo quimioterapia paliativa en que el objetivo es mejorar su calidad de vida y por ende la toxicidad no debe superar esto muchas gracias por su atención la bibliografía consultada gracias